Bueno, sin duda alguna el trabajo en terreno permitió aunar esfuerzos que realizan distintos gentes, instituciones, actores locales y externos, y ha permitido generar un trabajo en equipo con un objetivo en común, que es la conservación de estas especies, en particular la del queble. Bueno, el queble también es una especie sumamente importante, se concentra principalmente en el sur de nuestra región y también tiene presencia en la octava. Nuestra dedicación principal es la conservación in situ, por eso estamos en una área que es una reserva nacional, que es los queble, donde un poco menos de 200 hectáreas, donde se protege la especie, mientras que el mundo académico y este estudio en particular, nos entrega información fundamental para poder tomar a posterior definiciones importantes de política pública respecto de la protección y la conservación de la especie en específico. La planificación tradicional de la conservación tendrá que enfocarse en diseñar corredores, como hedgeros o diseñar corredores, entre patentes de la naturaleza de la naturaleza, bajo la asumción de que plantas y insectos respondan a la fragmentation de la habitat en la misma manera que las especies grandes y carismáticas hacen. Y la información que tenemos sobre las especies grandes y carismáticas es de estudios de radio, y de la investigación fundamental, que parece que realmente muestra que esas cosas son importantes. Pero en realidad hay muy poca evidencia de que las plantas o insectos usan esos corredores. Bueno, Tonia realizó su investigación en esta área, que estamos en el área de Trehualemo. Lo que se descubrió es que realmente existe un flujo génico de la especie, que se pensaba que las poblaciones aisladas iban a tender a desaparecer, pero no es así, dado que al conservar estos fragmentos de bosque, tú permites que haya una movilidad de este flujo génico y la especie entonces se mantenga. At first we were really surprised by the idea that the pollinators were moving long distances over pine plantation and shorter distances over the native forest, and so we thought, does this mean we should clear-fell the native forest and pine plantations in order to facilitate pollen movement? Of course, that doesn't make any sense, and so then we developed these ideas about resource availability, and actually that as pollinators enter high resource areas, they might not move very long distances because they've found what they're looking for. It's actually part of what's called optimal foraging theory. So you spend as little energy as you need to in order to collect as much resource as you can, which makes perfect sense. And so if you find the resources you're looking for, you collect, fill literally your little bee pockets or your little bee legs, and return the pollen and the nectar that you've found back to the nest. Whereas if they enter the pine plantations, where there's vegetation cover, but not necessarily the same perceived threat from the predators, then they can, they travel through that space, but continue looking, continue traveling quite long distances because they haven't found the resources that they're looking for. We had to collect this area with 90 hectares, approximately, in the forest, and we had sectors with keble bajo docel of pine. So what we did was structure these protection rings at the level of this corte selectively, to then go liberate the individuals from keble and support their regeneration, their flowering, and their maintenance, finally, of the species. And open it from a little bit. Try to take care of it and to remove it, to give it an open and have a good sun flow, so that they can flower, and give seeds. The Department of Forestry and the Department of Environment are very keen to find out sort of practical suggestions in terms of management out there. They're very keen to meet their obligations. The Chileans know that this is a really important area for biodiversity and are keen to do good management, as well as, obviously, continuing to do the economic activities that's important to them. Bueno, esto ha sido de un gran insumo. Es un documento que nos ha servido para la consulta bibliográfica y también ha otorgado un resultado bastante llamativo, como es saber que el keble, que se encuentra en su estado de fragmentación, eso no es impedimento para que pueda seguir reproduciéndose. Digamos, en terreno donde se realiza el trabajo, sin duda está aquel aporte que se realiza a nivel académico, que tiene, es mucho mayor, pero que no siempre llega a las bases donde se realiza el trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.